Hola amigos y amigas de Youtube, ¿cómo estáis? Bienvenidos una vez más a esta sección de perfumes y bueno, en este mes he querido destacar esta fragancia que tengo aquí y os voy a presentar que es la fragancia de Zara, en concreto la versión Vanilla Wood y bueno, pues comentaros que esta fragancia, como podéis ver, es un frasco muy suave, muy sensual con unas formas muy suaves que invitan un poco a la sensualidad y tal con un tapón muy discreto en un tono dorado mate y como veis el cristal es un cristal ahumado como veis la llevo por la mitad, las llevo utilizando durante bastante tiempo de este invierno y quería comentaros acerca de esta fragancia, sus notas olfativas y demás, a ver que os parece bien, esta fragancia es relativamente nueva, salió al mercado en el 2014, hace bien poquito y la podéis encontrar en cualquier tienda Zara y comentaros que es una fragancia que está catalogada dentro de la familia olfativa oriental, vainilla, de acuerdo, como su propio nombre indica deciros que la fragancia contiene este tipo de notas olfativas como es la mandarina, el melocotón, el praliné la vainilla y el cacao, la verdad es que es una mezcla muy exótica y que ya nos da un poco a entender qué tipo de perfume estamos encontrando aquí pone wood, wood significa madera, podemos decir entonces que sí que nos puede recordar un poco al toque amaderado pero en concreto realmente no lleva ningún elemento, ninguna esencia catalogada dentro de la gama amaderada es curioso porque sí que nos da un efecto algo amaderado pero no lleva ninguna esencia amaderada en concreto las esencias que lleva son más del tipo gourmand, gourmand más alimenticias, esencias más alimenticias como la vainilla, el melocotón, el praliné, entonces es realmente raro que esa conjunción de esencias pues nos dé lugar a una fragancia de este estilo oriental con vainilla que se nota bastante pero a su vez amaderada, es raro mi opinión personal es que tenéis que olerla, tenéis que olerla porque si os gusta la fragancia amaderada y oriental y avainillada os va a encantar, os va a encantar la verdad es que me recuerda muchísimo a una que utilicé hace tiempo que era de la marca Ice Rosé que se llamaba Geonatur y os voy a dejar una foto por aquí me recuerda bastante y por eso me gusta muchísimo porque me recuerda un montón y ya dejaron de fabricar la de Ice Rosé, sí, la dejaron de fabricar y cuando descubrí esta dije, ostras, me recuerda un montón a esta de Ice Rosé y la verdad es que voy a probarla y la verdad queda encantada queda encantada porque además, bueno, la duración no es que sea una duración extremadamente larga pero sí que es un perfume que lo notas, que te lo notan que no es demasiado empalagoso, que no es demasiado embriagador es decir, que no es pesado, no es un olor pesado y se puede llevar perfectamente todos los días incluso así es que yo os la recomiendo bastante no tiene un precio superior a los 15-16€ si no me parece en el tamaño de 75ml que es el grande y lo he dicho, que si os gusta este tipo de familias olfativas como la oriental avainillada cuando vayáis a un Zara os recomiendo que la probéis que os la pongáis un poquito porque la verdad es que está muy muy bien yo de hecho, fue lo que hice fui con mi hermana de compras y la vi, me llamó la atención el nombre me puse un poquito me fui a casa y es que luego era toda la noche oliéndome la fragancia así es que a las pocas semanas no, a los pocos días volví y me la llevé porque me encantó así es que nada, os la recomiendo muchísimo como fragancia para este mes en el que estamos el mes de marzo y nada más espero que os haya gustado esta recomendación dejadme comentarios aquí abajo por favor, si la habéis probado si no, darle a me gusta en caso de que así sea y que nada, que muchas gracias chao